Aprieta los dientes, acelera, rumbo a la meta, fuera Dionisio Cerón, 42 minutos con 41 segundos. Estilo su zancada atacando el viento, en cara zancada con sus rodillas, una forma totalmente excepcional. Hombre talentoso, maratonista incomparable, inspiración de mexiquenses, medallista de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de 1995. Soy Dionisio Cerón, antes fui atleta, ahora solo me divierto ayudando a la gente a entrenar. El 9 de octubre de 1965, en la Ciudad de México, nació Dionisio Cerón Bizarro, pero a la edad de 5 años, se mudó con su familia en municipio de Santa María Rayón, Estado de México. Ahí sin darse cuenta, iniciaría su carrera como atleta, el maratonista más importante de México. Aunque su niñez fue difícil, Dionisio Cerón creció como cualquier niño de México, con sueños y aspiraciones. Como no me sentía parte de nada, ahí fue cuando empezó un poco de locura de ver, buscar qué hacer conmigo, con mi vida, con lo que yo quería. Y hasta que estuve en contacto con la carrera, supe que eso era parte de lo que yo quería. Fue a los 13 años de edad cuando Dionisio fue invitado por el atleta Concho Salinas a participar en una carrera organizada en el municipio que lo vio crecer. Aunque los resultados no fueron los esperados, la historia estaba por comenzar. El Concho me preguntó que por qué corría si era tan mal. Y en lugar de enojarme o cualquier berrinche hacer, le dije que porque iba a ser el mejor del mundo. Se rió, se rió como si le hubiera contado un chiste muy gracioso. Tres o cuatro veces se lo repetí. Y ese pensamiento me llevó a ser el mejor del mundo, varias veces. Dionisio Cerón se puso los tenis y le demostró a todos con perseverancia de qué estaba hecho. Y hasta que estuve en contacto con la carrera, supe que eso era parte de lo que yo quería. Aunque el éxito se aproximaba, este atleta que había sorprendido a miles de personas, tuvo que sacrificar momentos de su vida personal para crecer poco a poco en lo profesional. Se cometen muchos errores porque no se comprende qué es ser un atleta realmente. También cometemos muchas faltas con tus seres queridos, mis hijos por ejemplo, mis hijos mayores. Casi nunca estuve con ellos, todo el tiempo era estar fuera del país y aunque ellos sabían y la madre sabía que era para lo mismo de ser atleta y que de eso dependía el futuro de los hijos y todo. Tenía marcado un destino y el atletismo lo vio triunfar, siendo una de sus primeras carreras importantes y con victoria el Campeonato Nacional Juvenil 10.000 metros en Querétaro. Gané los 10.000 y quedé segundo en el 5.000. Ya de hubo acercamiento para irme a estudiar a una universidad de Estados Unidos. Pero pues como vivía solo, no tenía mucha, no hablaba inglés, tenía que hacer un examen. Y nada más pude llegar ahí a estudiar un poco, pero no, pues obviamente no tenía ni los años que requería la universidad, ni los estudios necesarios para hacerlo. Y decidí que debería dedicarme a correr porque ya empezaban a pagar bien en las carreras. Entonces dije, creo que con esto puedo ayudar a mi familia. Y siempre de lo que yo ganaba en ese tiempo hasta que cumplí 35 años era darles dinero a la familia, a mis padres, a mi madre principalmente. El talento de Ceron se notaba y diciembre de 1987 fue un mes de gloria para el atleta, pues ganó el selectivo a la San Silvestre y tres días después ganó el primer lugar en una carrera organizada en Santos, Brasil. Dos días después hizo marca para 8 kilómetros y medio en la selección de Paraguay. O el 5 de febrero del 89, fui el primero y único mexicano hasta la fecha que ganó el medio maratón de Coamo en San Blas de Yescas, Puerto Rico, que se corre unas condiciones terribles a las 4 de la tarde. Y ese año México fue el ganador por equipos con Martín Mondragón, oriundo de aquí de Santiago de San José Mezapo. Hicimos el 1-2 y ahí paré un poco mi carrera porque me fui a una alcantarilla en el último kilómetro y se me lastimó el tendón de Aquiles. En 1990 compitió en la media maratón de Filadelfia, donde estableció un récord mundial con un tiempo de 1 hora 0046 segundos. Lo que restó del año y lo que restó de 89 fue muy frustrante porque no gané ni una carrera fuera del país. En el país no me ganaba nadie, pero fuera del país que era donde me interesaba todas las carreras que participé, perdí. Los 90 fueron sin duda la gran década de Dionisio, el buen paso siguió para Cerón y en 1991 en Rotterdam la experiencia llevó a crear la estrategia y forma de correr de Dionisio. En el maratón de Rotterdam corrieron el que tenía récord mundial de maratón, Robert de Castela y muchos otros. Y en los últimos 12 kilómetros pude correr a promedio de 3 minutos 3 segundos y alcanzar a casi todos. Nada más me ganó el primer lugar que fue Robert de Castela, me sacó 14 segundos. Dice 2.10.02 y de ahí surgió la forma de correr de Dionisio Cerón. Siempre ser muy táctico y los últimos kilómetros correr lo más rápido posible. Pero eso no es todo, pues a su corta edad tenía que continuar triunfando y lo logró, pues la oportunidad de representar a México en los Juegos Olímpicos llegó a Dionisio en la prueba de maratón en los Juegos de Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Un día en el 90 por ahí me preguntaron que cuándo se retiraría Dionisio, no le dije me voy a retirar en el momento más exitoso de mi vida. Y así fue, fue el campeonato mundial, la única medalla que tiene un mexicano en campeonatos mundiales de maratón y es de plata y es mío. Y también logró el reconocimiento mundial por haber ganado en tres años consecutivos el maratón de Londres en 1994, 1995 y 1996. De repente me da así como pena que me digan que gané mucho eso. No, pues ganaron carreras, ¿no? Carreras padres, bonitas, eran retos que me ponía en la vida. Decía, el día que yo sienta lo mismo ganando una carrera ese día me retiro. Nunca lo pude hacer, nunca sentí lo mismo, siempre fue una sensación increíble, indescriptible. El triunfo es totalmente diferente a lo que cualquier persona puede pensar. Es una sensación a veces de compromisos muy difíciles de sobrellevar. Más, más, más compromisos con mis hijos que con cualquier otra cosa. A pesar de haberse retirado de los maratones, Cerona eligió continuar inculcando el amor por el deporte y actualmente lo hace en el municipio de Xaratlaco, Estado de México, donde se reúnen punto de las 7 de la mañana en la entrada del Cerro Cuahuatl y los jueves en la unidad deportiva del municipio, con quienes deseen entrenar de manera gratuita. Sueñen en grande, nunca se queden pensando pequeño. Yo siempre soñé en ser el mejor del mundo y lo logré trabajando duro. Entonces, todos los niños sueñen, sueñen que pueden ser los mejores, pero también pongan de su parte mucho para hacer. No importa si llueva o no, entrenen duro. TV Urbana Noticias TV Urbana Noticias